Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos un domingo dominguero más, el primer domingo donde os sorprendo con los vlogmas, ¿eh? ¿Alguna vez pensasteis que fuera yo esa clase de persona? Pues sinceramente espero que os esté gustando y sobre todo que yo tenga la paciencia santa de seguir con ellos. Por eso si visteis mi primer vlogmas, visteis que me llegó un paquete de Shiglam que eso era insultante. O sea, la cantidad de maquillaje que venía en ese paquete es que era grotesco, espeluznante, maravilloso al mismo tiempo, esplendoroso y un poco acojonante. Porque claro, luego yo me tenía que plantar aquí mi papo y grabar un vídeo con casi todos los productos. Pero no puedo estar más agradecida y sobre todo más contenta de hacer un vídeo con una marca que directamente te dice Mira, queremos que hagas un vídeo súper honesto, es decir, que te hagas un maquillaje con los productos que más te gusten a ti Y que después hables de lo que te ha impactado positivamente pero también que hables de lo que te ha impactado negativamente Porque, hola, creo que como marca pues evidentemente uno tiene que saber que es muy bueno en ciertas cosas y a lo mejor no tan bueno en otras Entonces admitirlo es de sabios, es correcto, no pasa nada, ¿vale? Nadie es perfecto Entonces partiendo de esa premisa maravillosa con el beneplácito de la marca de poder hacer aquí lo que me dé absolutamente la gana Pues estoy feliz y contenta porque lo que me gusta a mí es salzar cosas y criticar otras, ¿eh? Que a cotitas del norte, allá vamos Así que lo dicho, después de todos los productos que tenía para elegir, creedme que no son pocos los que finalmente he elegido Así que acompañadme en esta aventura donde me creo yo aquí una make-up artist, ¿sabes? Y vamos a probar todas estas cositas como hacen los tiktokers Así que acerquemos la cámara y que empiece el show Tengo cero fe en mí, debo decir, pero bueno, a ver, positividad, me avalan años de maquillarme con la escopeta de Homer Sí, bueno, venga, empecemos Creo sin duda que esta es la primera vez donde me voy a poner más de 13 cosas, 14, 15, 16 en mi cara, ¿vale? O sea, si no se me cae a cachos, es que esto es viable y es que esto es lo que hace la gente, en fin Voy a empezar utilizando este primer de aquí que pone que es un Smoothing Rose Primer Así que veremos a ver... ¡Uh! Viene con espatulita ¿Cómo? ¿Un primer con espatulita? ¿Un primer con espátula? No estoy entendiendo nada Oye, ¿podemos hablar del packaging? Checa, me siento yo pudiente, a ver, a ver, a ver Estoy intrigada con el momento espátula ¡Mmm! ¡Qué rico! Lo cojo con la espátula, me lo pongo y luego lo aplico con las manos, ¿no? ¡Qué gusto! No sé si he cogido mucho, poco Una vez que lo calientas con tus manos se derrite y la textura es muy agradable Ahí se tiene un leve olor a rosas, que para mí ese olor es digno de la tercera edad Me parece un olor entrañable, con lo cual me congratula Espera, espera, en las patitas de gallo, da un poquito más En realidad lo puedes coger también con los dedos, ¿eh? Aquí, aquí, en las líneas de expresión Me sorprende porque no tiene la típica sensación de silicona Que es como súper gustosa al tacto, pero en tu forma interna sabes que te estás poniendo petróleo en la cara Con lo cual, confiemos a ver qué tal disimula las patitas de gallo, las arrugas de la vejez y las pipas y demás Tengo dos bases de maquillaje Una es la más viral, que ahora cuando la saqué del packaging sabréis de la que hablo Y luego esta, que es una base fluida, normal y corriente Y quiero probar las dos, una en cada mitad del rostro Bueno, 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 es que me estoy quedando loca En serio, con el packaging Pero que esto se considera maquillaje low cost, ¿sabes? ¿Os suena esta base de maquillaje? A ver, solo os puede sonar si veis TikTok, ¿vale? Si no... Uy, qué bien precintado viene Si no tenéis TikTok, estáis puerísimas A ver, chicos, yo era como vosotros, ¿vale? Y para intentar seguir siendo joven, pues me he tenido que hacer TikTok Muy bien, creo que he acertado en el tono Y la otra base de maquillaje Es que, por favor, ¿pero quién soy yo? ¿Una coleccionista de amantes? ¿Una coleccionista de maquillaje? Tío, esto pesa O sea, esto a ti te lo dan y tú te piensas que es de alta gama Estoy flipando Creo que el color es un poco amarillito Pero bueno, chicos, es lo que hay Es lo que hay Así que voy a empezar por esta base que la tengo bastantes ganas Y con ello voy a utilizar el que brocha o esponja Creo que voy a elegir brocha Y voy a utilizar una de las brochas que me han mandado así Porque sí, porque yo esto no lo he pedido O sea, yo hice un pedido de las cosas que me interesaban Y luego ellos, en plan anchas castilla Me han metido aquí lo que más han querido Que ya os digo yo que gracias Esta brocha de aquí es la Skinfinite Foundation Brush Dios santo Y tengo unas ganas de hacer esto En serio, en plan en el momento Was, was Esto es que es muy tiktokero Es que de verdad Ajá Voy a coger así Uy, uy, uy Va Uf, uf, uf O sea, sí, eh Cobertura máxima Pero densidad también interesante, eh Bueno, voy a repartirlo bien Que a lo mejor me he pasado Y así que no me he hecho una base de maquillaje Con brocha encima Eones Bueno, estoy un poco palidita Pero no me preocupa Porque luego con el bronceador y demás se arregla Oye, pues os diré Que parecía en un principio muy pesada Pero se extiende muy bien, eh Tío, tío, una cobertura súper tocha, eh Mazo, mazo Telita la cobertura, eh En serio, o sea, soy caspea ahora mismo Pero en cuanto me pongo un poquito de bronceador Esto se arregla Tío, me ha tapado todo Me ha tapado hasta el alma Estoy flipando con la cobertura Y con el mimo que de repente me he plantado aquí, ¿sabes? En mi cara Ok, vale Y con la beauty blender Que mirad qué monería, qué cuco Parece un huevecito Tío, estoy loca, vale Solo pienso en comida Sí, porque me parece una yema de huevo derritiéndose Te como Pero bueno, quitándome posición con la comida Es de estas esponjitas que salieron hace mucho Que son como de microfibra Con un montón de pelitos Así que, bueno Pues me trae muchos recuerdos Vamos a ver si podemos hacer match con el color También os digo, eh Porque, hello ¿Cuánto se parece esto a esto? Ja, ja Buah, chaval Es que esto no va a tener ningún sentido Esta desde luego que es más ligerita, eh Bueno, también porque la estoy aplicando con la beauty blender Pero sí, se nota más ligera Y en realidad más cómoda de llevar Porque la otra al final también Al ser tanta plasta Es que eso como no te va a marcar las arrugas, tío O sea, por mucho primer que te pongas Eso es crónica de una arruga anunciada Bueno, claramente se ve que este lado es más amarillo Pero yo diría que hace más match conmigo Que esta que es más blanca No sé Tío, ¿qué hago? ¿Me lo unifico un poco, no? ¿O voy así por la vida? Bueno, en realidad no voy a ningún lado Me voy a difuminar como la raya Pero voy a dejar este lado que siga blanquecino Y este el lado amarillo Mimo Hepatitis Mimo Hepatitis Por cierto, esta es acabado mate Que noto que se está asentando más rápido que la otra Vale, así de buenas a primeras os diré Que me gusta más esta Porque la textura es mucho más ligera Y más natural Esto me parece demasiado plasta Pero eso sí Si quieres una cobertura total en una sola pasada Quédate con esta Aunque esta también ha cubierto bastante bien Sorprendida me hallo Creo que no son ninguna de las dos mi color exacto Pero Ojito, eh Agüita de coconut Antes de sellar viene uno de los productos que más ilusión me hace probar Que es este contorno líquido Que también no he parado de ver en TikTok Y tengo muchísimas expectativas al respecto, debo decir, eh En un principio creía que el tono me iba a quedar muy clarito Pero viendo el percal de mi cara Puede que me sirva Mirad que glamour Y es este formato de aquí Pop Mira como mola, tío Ay, no sé Creo que me va a quedar clarito Voy a empezar aquí, a ver Ah, pues no, eh Ay, 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 ay No tengo otro bronceador, ¿no? Vale, pues me lo pongo en ambos lados De repente me siento que tengo 20 años Simplemente por estar probando las cosas Que prueba la peña en TikTok Estoy siendo muy pesada, eh Con TikTok En fin Voy a utilizar otra brocha Que esta me ha hecho muchísima gracia Porque tiene forma de patita de animal Que no sé si me enternece O me da grima, sinceramente Mirad Es como una huellita de perro Es como la huellita de perro de eso La recién nacida Voy a difuminar primero el lado clarito Hostia, en un periquete, eh Ajá Sí, aquí se me queda un poco corto de color En este lado Pero flipo lo bien Que se difumina, tío En cero coma No me voy a poner más Porque como las bases son muy densas No quiero recargar la piel Pero esto me lo pienso Volver a pedir en un tono más oscuro Qué bonito, tío Me ha encantado este contorno, eh Lo digo Ay, espérate Que me tengo que difuminar aquí Bueno, espera A ver Me voy a poner un poquito más Para ver si puedo oscurecerlo Aunque yo creo que no Pero me ha encantado, eh Además está fresquito, tío Vale, lo puedes modular sin problema Pero, a ver Más oscuro Pues evidentemente No se va a quedar De momento Esto me ha cautivado, eh Señores Y debo decir Que la patita de soda Oye Funciona Y siguiendo con ese concepto De contorno Tengo también Los coloretes Del mismo estilo Y tengo estos dos de aquí A ver Me parece demasiado prematuro Saber por qué de roteros Va a tirar el maquillaje Entonces no sé Si ponerlo rojo O rosa Dado que yo no soy muy rosa Creo que vamos a tirar por este Y nos vamos a lanzar ya La pistinuki Porque aquí hemos venido A jugar Por cierto Vosotros sabéis que estos pelillos No son nada casuales, ¿no? Que están puestos ahí Milimétricamente Estratégicamente Y de todo Aquí no hay nada al azar nunca Lo dicho El colorete es el mismo concepto Y es un coral Venga, eh Que yo tengo cero experiencia De momento colorete Lo voy a poner aquí Y por si me hubiera pasado Le voy a dar con Con la patita de soda De verdad que Estoy fascinada, eh Con este concepto Os lo prometo A ver Que ya vendrán cacotas Para mí las bases De momento No me han cautivado Pero porque Ya sabéis que yo estoy a tope Con protector solar Con color Y ya está Pero El momento Contorno Colorete Creo que me está robando Un poquito el corazón, eh Que es útil Y que bonito queda, eh Es que mira Esta mejilla Me gusta, me gusta Me voy a poner un poquito En la puntita de la nariz En plan Me he quemado Vengo de la playa Que ahora yo me tengo Que quemar falsamente Ya sabéis que Yo ya soy una mujer Protegida ante la vida Así que ahora Todo falso Ay, me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Como ya he terminado Con todos los productos en crema Voy a pasar a sellar Y escogí Este dúo de aquí Que tiene un tarrito Con polvos sueltos Y polvos compactos Y creo sinceramente Que llega el momento De empezar a tirar El packaging Al suelo Porque no me cae más En la mesa Como os decía Es este concepto de aquí Que en la parte de arriba Tiene los polvitos compactos En un tono translúcido Blanco Y luego Desenroscando Encontramos Los polvos sueltos Que vienen Muy bien precintados Y encima Con una ruletilla De la suerte Para abrir y cerrar Que es un detalle Sinceramente Que yo personalmente Agradezco Bastante Voy a coger Los polvitos sueltos Que además Tienen un poco de color Y me dan un poquito más De confianza Pero no estoy entendiendo Ah, que tiene Tiene aquí una cosa De seguridad ¿Cómo se abre? La voy a liar Guarda Lo estoy viendo No, es que se quito La ruleta Hay un plastiquito Sí, hay un plastiquito Ok Venga Que no se diga Que las uñas No sirven para Me cago en La he liado Chaval Mira que fiesta De pacha y pizza Me he montado aquí Voy a sellar todo No huele No huele a nada La verdad Gua chaval Que mostrachaco tengo Que lo que decía Que el polvo Es imperceptible O sea, se ve más Lo que son Un poquito los pigmentos De la base de maquillaje Sobre todo en este lado Pero el polvo Es finito Finito Y aunque tenga color La verdad Que es imperceptible Eso sí Yo creo que Bueno Sigo siendo Mimo un poquito maquillado Y hepatitis Un poquito disimulada Pero bueno En fin Va cuadrando ya la cosa Voy a pasar a las cejas Y tengo estos dos lápices De aquí Que son el mismo Pero en tonos diferentes A ver si he acertado Y lo guay de estos lápices Es que tiene doble punta En este lado de aquí Pues tiene el lápiz Retractil Comúnmente conocido Por todos Y en el otro lado Tiene Wow El pincelito Que yo nunca puedo utilizar Porque no No soy tan ducha En la materia Como para ponerme a hacer Un pelo a pelo Pero que lo intentaremos En este vídeo Por supuesto No tengo gupillón Que bien Bueno Voy a utilizar La punta del lápiz Para perfilarme la ceja Y voy a utilizar El pincelito Para intentar hacer pelos Y rellenar Y a ver que conseguimos Súper preciso Mirad la línea más fina Que he hecho Muy bien Debo decir que el tipo de lápiz Me gusta Porque es justo Creo que la medida perfecta Entre cremoso Y durito Porque Como el lápiz Sea muy 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 cremoso No te va a durar Nada en la ceja Y si es muy duro Pues te va a arrancar los pelos Vamos al momento Brochita eyeliner A ver que consigo yo Sacar de esto He empezado haciendo unos pelitos Este pinta eh Es que mi problema Con este tipo de pinceles Y aplicadores Es que no consigo Que pinten en mi ceja Pero este pintar Pinta Otra cosa es que Tenga sentido Que yo me haga un pelo a pelo En estas calvas Que tengo Es que no Es que no Chicos no Me lo voy a rellenar así En plan Así pinta Pero el máximo pelo Que me puedo hacer yo En mi ceja Es al principio Porque aquí no tiene sentido Aunque bueno eh Se quedan tracitos De pelambrera eh No 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 Me hallo sorprendida A ver lo que pasa Es que como pasa siempre En estos eyeliners Que es que como pintas así Tienes que estar Media hora sacudiendo La tinta Para que se vuelva Como a recargar El pincelito Pero de todos los que he probado Creo que Es el que más Pinta en la piel Mira mira Ah mira si vuelvo a pasar Puedo crear pelos Ojo cuidado Bueno esta Esta me ha quedado peor Pero esta He conseguido poner Algún pelo encima Pues a lo mejor Esto es cuestión de práctica eh Ajá Vale Debo decir que estoy flipando Un poquito Con Con Como se está Torciendo todo Porque Ciertamente Creía que iba a ser Un poco más disaster eh La verdad Voy a sellar las cejas Con este sellador Es transparente A mi personalmente Me gusta cuando tienen Un poquito de color Pero bueno A mi algo pillón Se parece al de Benefit Que tiene un lado Con las cerdas Más cortitas Y otro con las cerdas Más anchas Tiene pinta de pegar eh Porque lo noto Noto El El pegamentito Y eso me gusta eh Que yo tengo Las cejas muy rebeldes Me he despelucado la ceja Lo máximo que puedo eh No podemos pedir Peras al olmo Ok Vale No me ha gustado Que sea transparente Pero creo que el producto Si que me ha gustado Voy a pasar ahora Al momento ojos Y aquí me voy a venir arriba Porque aunque parezca inaudito En todo este set De cosas que me han mandado No hay ni una paleta De sombras Entonces Voy a intentar Estirar todo el día La ceja así Y marcarme Un eyeliner negro En plan Graphic eyeliner Y luego rellenarme Un poco con glitter Porque evidentemente Glitter si que hay Así que recemos Ahora mismo Eh A la Santa Trinidad A los dioses olímpicos Y al Cristo Del gran poder Porque El eyeliner Y yo Hace mucho tiempo Que rompimos Amistad Así que llega la hora Llega el momento La magia es nuestra El poder es nuestro Aquí está Mi arch enemigo Amigo en su día A ver A ver A ver A ver Por favor Aquí va todo muy bien Hostia pesa Pesa el eyeliner Y el peso Siempre da seguridad Vale Puntita de fieltro O filtro no Fieltro Sí Yo prefiero las de pincel Pero bueno No paicha nada A ver Espérate Esperanza Espérate Voy a poner un poquito De polvo en el párpado Para sellar Buah chaval Es que la voy a liar Bueno voy a hacer primero Comúnmente Un super eyeliner Y luego ya Pues me flipo Y la cago Vale Creo que tengo que hacer Un eyeliner Como más potente Ya la he liado No querías un eyeliner potente No, no, no No me gusta La he liado La he liado No, 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 no Ojo, eh Ojo, cuidado Pigmenta A tope guay, eh Vamos a ver Si seca mate rápido Es que no quiero abrir todavía El párpado Un segundo de Ich Porque todavía está un poco líquido Y no quiero que transfieran Madre mía, eh A partir de aquí No puedo bajar la ceja, ¿vale? Porque si no Mi papayito caído E chafa todo el maquillaje Pero No, no Eyeliner Potente Negro Y voy a decir Semi mate Donde los haya, eh Venga Hay huevos Hace el otro Pues No me queda otra Ojo, cuidado Que me ha quedado Totalmente simétrico Y eso que empiezo a tener ya El parpadito bailongo ¿Sabes? Que haces una línea Y hace el parpadito contigo Que vas a hacer la línea Para el otro lado Y hace el parpadito Porque No todo está tan terso Hoy en día Como antaño Vale Me ha quedado Un pedazo de eyeliner Que sinceramente No quiero Destropearlo Porque mi idea sería Ahora hacer un Un coso aquí Vale chicos He decidido No No voy a hacer el eyeliner gráfico Pero que no panda el cúnico No hay drama Hay mucho juego Hay mucho juego aquí Tengo estos dos sets De glitters Y el primero Vienen estos tres glitters De aquí Que este es maravilloso En plan plateado Uno cobre Y uno más dorado A ver como se ha aplicado Que no sea finóstico Por favor Yeah Me es finóstico Este me gusta A ver Voy a hacer unos swatches Ah bueno Son como top coats Tienen la base Bastante transparente La verdad Creía que iban a ser Mucho más potenkins Me quedan un poco Paupérrimos Creo que ni se aprecia ¿No? Me queda un poco Chop La verdad A ver Vamos a probar el otro El otro Es este galáctico Holográfico de aquí Es el típico blanco Con mi titilla Azules Verdes Como Efecto gel Vale bueno pues Vamos a probar Voy a poner en uno Este Y en el otro Voy a poner un bronce A ver que tal Que es súper azul Decidme que lo estáis viendo Con cámara creo que no se aprecia Tío Que aprecio a la mierda No no eh Es súper morado Súper azul Ok vale De acuerdo Perfecto A ver que ha habido un poquito De drama Me he aplicado El glitter dorado Que había en el otro set Y la verdad Que ha sido Muy sutil O sea Deja un Un efecto mojado Muy bonito Pero es muy sutil Al igual que este Os digo que en cámara No está reflectando Todo lo que en realidad refleja Este sí que tal cual lo veis Queda Pero bueno Es un sparkle Así muy elegante Voy a ponerme encima El que es un poco más bronce Ahora que se ha secado Para ver si podemos Construir algo O hacer algo Un poquito más Notorio Debo decir que me gusta El hecho De que haya admitido Una segunda capa Para intensificar Que eso no siempre ocurre Se ha intensificado más Lo veis Ahora están Algo más equilibrados En cuanto A intensidad de brillo Pero bueno Sigue siendo Un toque Un toque glamuroso Y sutil Y ahora ya que estamos Por probar todos Pues el que era plateado Me lo voy a poner Encima del azul A ver que sacamos de aquí Oye pues lo mismo Ha admitido poner Una doble capa Y no se ha movido Para nada La purpugina de abajo Porque la purpugina De este tarrito Sí que es más grande Con lo cual Se podría haber movido Perfectamente Y no lo ha hecho Así que mira Oye pues Es interesante saber Que te puedes dar Dos capas Y construir Eso sí Ahora me voy a quedar Un poquito de tiempo Así castigadita Hasta que se seque Porque no quiero pliegues Voy a pasar A la máscara de pestañas La única máscara De pestañas Que me han mandado Es esta de aquí Que creo que es un dúo O sea que tiene Como una prebase Y luego La máscara Tiene este packaging Así muy tropical Y por un extremo Tenemos Ajá Un cupillón de estos De silicona Curvados Que no son Santo de mi devoción Pero bueno Y en el otro lado Ajá Una da volumen Y la otra Da largura O sea supongo Que la de pelo natural Da volumen Y la otra Largura Vale pues voy a empezar Por la que da volumen Es decir El cupillón Que me gusta A ver que conseguimos Chicos La verdad que Mucho volumen No lo veo A ver voy a intercalar Con la otra Para ver si puedo Quitar un poco Los pegotillos Que tengo En la punta Pero mucho volumen La verdad que no A ver gustarme Me gusta Porque te las dejas Súper negras Y súper separadas Y cero Cero Cerísimo Con grumos Pero no sé Me has dicho lo de volumen Y me he venido arriba Es que no sé Cómo hacer esto Y me estoy volviendo loca A ver A ver debo decir Que en combinación Las dos Separan mucho La pestaña Y sí A ver Creo que tiene microfibras O algo Esto Esta queda larga Porque la veo más larga De lo normal Así que un punto positivo Sí, sí Yo creo que sí que tiene microfibras Mirad el volumen aquí O sea Aquí se nota la densidad Y luego arriba Oye Me está dando Me está dando ya Denterita La ceja tan levantada Vale Bueno No me preocupan demasiado Porque me voy a poner Espera Voy a relajar Porque me voy a poner Unas pestañocas Que vais a flipar Mirad el set Que hay aquí O sea que vienen hasta Con mariposas Colegas Hay unas de acento Que me voy a poner Esas fijo Que son estas de aquí Que tengo muchas ganas Sobre todo Porque mirad El pegamento Mirad el pegamento Chaval Que esto parece Un Un satisfier Un instrumento De placer No me digáis que no Pues es El liquidito Para pegarte Las pestañas Y encima Transparente Ay pero que guay Porque hay De un montón De estilos Más naturales Más tupidas Hay un montonazo Y las de acento Que yo creía que Uff Pues a lo mejor Son too much A ver voy a hacer una prueba Venga Una prueba Venga Pues cuela Venga Vamos a hacer una prueba Vale Me voy a poner Esta aquí Y luego voy a probar Estas Que tienen también Súper buena pinta A ver Nunca me pongo Pestañas enteras Porque Parece que llevo Un sombrero Hostia Son larguísimas Wow Me voy a poner Estas ¿No? ¿O qué? No Esta me hace El ojo caído ¿No? ¿Qué opinamos? A ver Es que esta Se me va a enredar En la ceja A ver A ver A ver Si hay alguna otra Interesante Son pestañas De Rufio Porque tío Mirad ¿Veis que tienen Las puntas rojas? Tío Son de Rufio Venga Estas Es mi destino A ver Yo era amante De Rufio Rufio Tío Pero es que son Larguísimas Tronco Guacala Es que me hace El ojo caído Tío Me lo tengo que pegar Como más arriba Tío Esto se ha pegado Y ya Aquí se ha quedado El concepto Llevar un sombrero Es tan real Creo que me voy a poner Las de acento Porque me hace El ojo caído Tío Sí porque son tan largas Que se me cae Se me cae El ojo Y no O sea Suficiente ya Sí tío Es que Estas no hacen El ojo caído Toma Colega Bueno yo creo Que estas son Total ¿No? Es que podría haber ido Así al bingo Señoras Lo digo Siento que estoy muerta O sea siento que No tengo color No tengo colorete No tengo nada Así que voy a Ponerme un colorete E iluminador Que creo que Tengo también Un iluminador Bastante gracioso Porque es holográfico Así muy Multicrómico Y voy a utilizar Bueno es muy rancio Pero bueno Voy a utilizar Este dúo De colorete E iluminador Pero no voy a utilizar El iluminador Solo voy a utilizar El colorete Hay un poco de vidilla Muy bien Sí 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 Joder Como pigmenta Colega Soy Heidi Ok Un poquito de vida Y ahora tengo Estos dos Iluminadores Desde aquí Como veis Este Se me escurre Entre mis dedos Este Un color muy común Achampanado Aunque pone que es En formato mousse Y luego este Holográfico Que va a ser Vamos Va a ser una party Ya verás Wow El packaging galáctico Bueno 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 Es como Un blanco escarchado Uf Con purpurina rosa No sé Locurón Locurón Y el otro Como no Viene en otra cajita Porque aquí todo Vienen cajitas Que no Súper agradecido Pero no tengo No tengo No tengo Ni paciencia Ni utensilios Para abrirlo correctamente Vale Es muy blanquito Dorado Muy 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 sutil Venga voy a probar Primero este En este lado Que es como El serio Luego este Es el holográfico A ver que tal Sutil pero rosita Yo creía que iba a ser Más dorado Pero es casi que Golden Rose Sutil Muy bien Quedamos con que este Es el lado Del sutil Vamos a Apoyar el holográfico Que miedo me da Chaval Este si que es rosa No se aprecian Ahí Ahí Mira Del moradito Rosita Esto es el Iluminador Digno Del Ciberclub Os acordáis Ciber 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 Club Oye bueno pues Es 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 Dentro Del Holografismo Morado Rosa Es sutil Como veis Y eso me gusta Porque tío Ya que te vas a atrever A ponerte este pedazo De iluminador Pues tampoco es plan De convertirte En el señor De hoja de lata Ok vamos a pasar Al tema de los labios Que tengo Dos tonos Y un gloss Señores Mirad los labiales Moran un montón Porque vienen En un lado Con el perfilador Y en el otro lado Viene la barra De labios A conjunto Que es Rollo mate Voy a coger el oscuro ¿No? Yo creo que Si Venga pues el oscurito Pero antes Voy a cambiar La batería Porque no me quiero Quedar Sin grabar El momentazo De los labios Así que Un momento Pausa publicitaria Y volvemos En cinco minutos Vamos a por el tono Oscuro Me está dejando Un poco de mititillas Esto Este Este lápiz No me gusta Porque me está dejando Me está dejando Como residuos Tío Me está dejando Tropezones Colega ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo Los tropezones Que me ha dejado? Es como Si se desmigara El lápiz No sé El lápiz No me ha triunfado Absolutamente Nada Vamos a ver Que tal la barra Coño Pero si esto es Súper claro Ah es para hacerte El labio Ser geopardo Ajá La textura Del labial Sí que me ha gustado Pero el lápiz Tick tock Hostia Espérate que me he olvidado De un productazo Que tengo aquí Mierda para hacerme pecas Bueno 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 Esto no me lo he hecho En mi vida Y me lo voy a hacer ahora Y voy a ser ahora Sí que sí Una teenager Tick tockera Bueno que es esto El packaging de Skims O que? De Kim Kardashian Venga vamos al lío No sé que estoy haciendo Mierda me he puesto una pecaza Me he puesto ahí dos pecones Aquí dame color en la peca incolora Que tengo de toda la vida Lo bueno es que cuando haces el tapping tapping Se te mancha el dedo Y entonces se multiplican Ay que mona Si de repente rejuvenecido Hostia Me han quedado un poco falsetes Si no Se hace un poco así Del disimule Ay que mona Me encanta Me encanta Me encanta Oye El primer Creo que no ha hecho nada Porque hostia Me marca mazo La ruga y la vejez Y las pipas Puede que sea culpa De la base de maquillaje Pero joe Fíjate que en este Que era donde puse la plasta de mimo Aquí no se me ha marcado tanto Pero en esta Tela Tío quiero más pecas Quiero más pecas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estás? Me voy a dejar estas Que se sienten un poco más Y ya estaría el mundo pecas Porque nos conocemos Y me voy a pasar A ver Me estoy poniendo más también Para que se vea en cámara Tío Rejuvenecido Rejuvenecido Me voy a poner el gloss Wow Mirad que gloss Más 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 glamuroso ¿Verdad? Sí, sí, sí No huele a nada Ahora sí que sí Soy Sergio Pardo Y ahora me voy a poner El setting spray Que cuando lo vi Dije Pero a ver No estoy entendiendo Nada de este concepto De producto Y cuando os lo enseñe Creo que vais A estar de acuerdo conmigo Este es el producto ¿Me puedes decir Cómo algo Que es textura gel Puede ser Un setting spray? Increíblemente Tiene difusor Fusfus Pero Esto es como Glicerina Ojo Ojo Cuidado Que has pulsado Así vaporizado Uf Que bien huele Huele a chuchería De Candyman Can Hostia Que refrescante Vale Pues Sigo sin entender El concepto De cómo puede pasar De estado mucoso A estado líquido No lo entiendo Bueno pues Ya estaría El maquillaje Finiquitrán Trantrán ¿Qué? ¿Cómo os quedáis Con la copla De todo este vídeo? Porque yo La verdad Que estoy bastante sorprendida Y creo que Si mi opinión es esta La vuestra Tiene que ser parecida Sinceramente Bueno pues nada Ya habiendo terminado El vídeo Y habiendo probado Los 500.000 productos Que anunciaba al principio Creo que tengo Bastantes cosas Que decir De la marca Pero principalmente Creo que en líneas generales Es bastante top Sinceramente lo digo Y repito Creo que es algo Que también habéis visto Vosotros Porque la mayoría De productos Me han llamado Muchísima la atención Positivamente Pero Como no todo el monte Es orégano Vamos a empezar Primero hablando De lo malo Para terminar Hablando de lo bueno Y quedarnos Con un buen sabor de boca Esta opinión Va a ser totalmente personal Ya lo digo Pero Sus bases de maquillaje Sus bestsellers Sobre todo Esta de aquí No me ha cautivado A mí personalmente Porque me ha parecido Muy muy densa ¿Cuál era? ¿Cuál era? No Hepatitis Mimo Este lado Sí que es verdad Que una vez terminado El maquillaje Se ve bastante Natural Para el pastiche Que me ha parecido Al principio Pero Si tengo que ser sincera No creo que me lo ponga En mi día a día Ni siquiera pasa A ir por la noche Pero Repito Porque yo ahora estoy metida En el mundo De menos es más Pero sin embargo El resultado de la piel De ambas bases de maquillaje Me ha parecido Bastante satisfactorio Y si tuviera que elegir una Creo que Me decantaría Por la que es más fluida Porque es un poquito más A lo que yo tiendo a buscar Pero si sois personas De ira azul Esta creo que os va a gustar Otra de las cosas Que no me han llamado La atención Han sido Sus glitters Sí que Sí que Sí que son bonitos Pero Joder Me esperaba algo Con muchísimo más punch Con muchísimo más destello ¿Sabes? Se ha quedado ahí Un poco como Ah vale Pues estupendo Que entendedme Hacen bien su trabajo Pero tampoco te van a robar el corazón Entonces Aquí ha habido un poquito de decepción La verdad Otra cosa que me ha desencantado Han sido Los labiales Bueno no Los labiales no Los labiales sí que me han gustado Pero lo que viene a ser El perfilador No he entendido Por qué me dejaba Mis titillas De cosas De parecía hasta Como algodón O sea No entiendo No me ha gustado Porque no me ha dejado Una línea uniforme de color Iba un poco a trompicones Y si encima me da Me da textura en el labio Pues eso es algo Que definitivamente No quiero Los labiales sí que me han gustado Pero como van en un combo A mí me sale más decir No al conjunto Que sí al labial únicamente Y sinceramente Creo Que no tengo nada más negativo Que decir De todo lo que he probado ¿Vale? Y me he visto un poco forzada A decir algo malo De lo que os he enseñado Porque del resto Me he quedado un poco loca Ahora os voy a enseñar Lo que más 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 Me ha llamado la atención Que sin duda han sido Estos dos productazos El contorno líquido Y el colorete Me han rechiflado Me ha encantado El concepto Me ha encantado Cómo se difumina Cómo se integra en la piel Me ha gustado muchísimo Creo que es El productazo Más favoritísimo Para mí De todo este maquillaje Estos de aquí Tengo que destacar también Que me ha gustado muchísimo El lápiz de cejas Porque repito Poca fe tenía yo En el momento Pincelito Porque he probado De muchísimas marcas Y de marcas Jet Set De marcas top Y nunca he conseguido Directamente Que pinte el pincel En mi ceja Entonces El hecho De que con este pincel Sí que he conseguido Rellenarme la ceja Y una vez secado Dibujar pelitos Me ha dejado Muy muy loca Encima He acertado con el tono La mina es finita Vamos a ver Cuánta mina tiene Espero no cargarme La vale Oye Tiene una cantidad considerable Además Al ser la mina Más durita Que cremosa Hace que vaya a durar Muchísimo más el lápiz Porque cuanto más cremoso Menos te va a durar el lápiz Por lo que este lápiz de cejas También me ha encantado Y de antemano Si tengo el piño manchado De chocolate Pues chicos No estoy acostumbrada A estos mundos De labios Vale Y como último No venga voy a decir Dos más No claro Es que le gustaban Los polvos Tío es que los polvos También me han gustado Bueno a ver Voy a sacar El fijador de cejas Transparente Porque Me las ha fijado Un montón Y me ha gustado mucho Como peinaba Nada más Pasar el cepillo Ya se veía perfectamente Como el pelo Se iba a quedar en esa dirección No es lo típico Que tienes que pasar El gupillo en 40 veces Entonces Ese ahorro de tiempo Me ha gustado mucho Así que Este producto Aparentemente Súper rancio Que prejuiciosa Creía que no me iba a gustar Por ser transparente También me ha llamado la atención Y ya por ultimísimo Súper rápido Tío Pues el setting spray Este de glicerina Que luego ha tornado En algo líquido Me ha gustado mucho Por su olor No sé cuánto dura En la piel Pero me ha gustado La sorpresa que me he llevado Y los polvos sueltos Debo decir que no han sumado Vejez a mi cara Porque no me han marcado Las líneas de expresión Al ser un polvo Muy finito Así que Contenta estoy Con este descubrimiento De Shiglam Pues Sinceramente Estoy living De verdad que estoy Muy contenta Con todos los descubrimientos Que he hecho ¡Ah! El eyeliner Calla tío Es que claro Es que no se puede No se puede Claro El eyeliner Las pecas Pues que digo señores Podría meterlo todo Pero no es plan Bueno También me gusta el eyeliner En fin Lo voy a dejar aquí Porque soy capaz De deciros De retahil a todos Y cada uno De los productos Que me he puesto en la cara Pero repito Creo Que mi opinión Se va a parecer bastante A la que vayáis A tener vosotros Porque creo Que se ha visto todo Perfectamente bien Así que yo por eso Ya No me voy a callar Voy a zanjar este vídeo Y os voy a agradecer Infinito Que hayáis estado Otro domingo Dominguero más Conmigo Y muchísimas gracias Por el apoyo Que espero que esté teniendo Los vlogmas Y que nos vemos Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Con vlogmas Y con vídeos normales En este canal Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Otro domingo Dominguero más Que muchos Muchos besos Cosa horrible Que nunca hago Pero que me veo Forzada a hacer Y que Cha cha pescado Está lego Lego Manalo La chatunga La chatunga La chatunga La chatunga La chatunga Ha